Henry, hablando para Tegos No te perdonan Tegos Señora Jesús Si Espérame, les voy a explicar aquí a mi lado Lo que vamos a hacer ahora es Como la Jocelyn dice que ella es Fignes Que es Fignes Ella quería que le hiciera unas pesas Aquí las estaba haciendo yo, entonces La vamos a terminar nosotros, la vamos a terminar Esta es, pero necesito que alguien Kenny, vos la modelo Esa es para agarrarla Así Y hacer sentadillas Uno la agarra Y hace sentadillas Y ya se agacha Se agacha Se agacha Se para Con la olada ¿Me entendiste? Esa que está allí Esa de botella Es Manuela Es una Manuela Ajá La otra es Manuela Es otra Manuela Es un poquito más Aquella que tiene la tina Es Lomera Esa la va a poner en el lomo Ella dice Y va a hacer así para abajo ¿Pero aquí le falta otra chorcha? Ajá por eso que el día Yo con ella la hicimos Y las pusimos a secar Entonces ahora Nosotros vamos a terminarla Vamos a... Esta ya está terminada ya, veis La... Y todo ese poco me había sobrado Entonces Ahí lo reventó la mente de Cereza Para no gastar Para que no sobrara la mezcla Ajá Ajá Dijo la tina Esta no la llenamos Porque como es para ella Entonces Y vete que está aguada Está aguada todavía Para que no sobrara Para que no sobrara Para que no sobrara Con muchos soles Revientan Revientan Pues si entonces Esa de... Esa de... Esa de... La chola Es... Como es para ella Entonces Este por abajo la dice así Algo... Algo pequeño Ajá Dijo la tina Dijo la chumpa Chumpa, madre de sangre Tina, bajele este hierro de ahí Agárrenlo Póngalo allí ¿A dónde? Con tales que la chumpa Le quitó un penalti El día del torneo Ah, sí El hielo gran arruinado La chumpa le quitó un penalti El día del torneo Ah, va a ver esto Va a ver esto A tomar va A tomar va A tomar va Va a tomar va Hijo, maquillito Dijo lo que mira A raneársela dijo A chaca raneársela A darle cagua a los animales Dijo de que iba a cambiar los... Los... Los animales Caca, ya va a ir de hielo Caca A cambiar... Come caca Te acuerdas la vez que fuimos a... De aquí a Francia Si me hiciste a ver ¿Qué vas? Vámonos Del viernes Que le dice Fue... Que le digo con caca No sé si lo tengo Hay una memoria que está bien No sé si lo tengo Hay una memoria que está bien Es que... Como nosotros cuando comenzamos en esos canales Vamos a seguir hablando otra vez del pasado Cuando nosotros íbamos a rancho Hoy si uno va a un rancho de esos Si jode y todo Pero no es como antes Porque antes era raro que nosotros fuéramos a un lugar así Ajá Porque en esos tiempos En esos tiempos En esos tiempos yo andaba Allá donde andaba A cara sucia Al ceibillo Al ceibillo Al ceibillo Era raro que íbamos Y cuando decían Armémosla Decíamos nosotros Que todos damos un poquito a cada uno Y vamos a joder Echarle otro poquito quizás Y arena Ajá Y vamos a joder a la playa Nosotros Nosotros hasta Es que fíjate que así Porque Los ranchos Es donde íbamos Son este Son lujosos pues Y nosotros aquí Que no salimos del charral Cuando íbamos ahí Nuestro rojo No casillamos pues Y más que tomábamos y todo Ajá Y quedábamos como Agua y Mayo allí Bueno pues así lejos Que yo siempre disfruto Cuando salimos Aunque hoy casi no salimos así Te recordas una vez a dos Que lo traíamos como muerto Con un montón de tallas tiradas encima Yo tu Ajá Ajá Porque aquel Amigazo de nosotros dijo Vaya Cinco pesos cada trago Ajá 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 Y los pavos pepenando Yo a dos Que lo que me tomé Ahí quedé con el moco Ajá Y el güey Y el güey Y el güey tenía que ir a trabajar Ese día Ajá Y en el cruce En el En el En el Ajá por eso En el Seisbillo Estaban Estaban unos compañeros Y digamos Como los superiores No los jefes de Elba No que como los superiores a él En el trabajo Digamos que si los jefes Porque ellos los mandan a ellos Pues no eran los verdaderos jefes Y entonces él Unas mantas traíamos Que no creo que Ya hemos llevado a esa vez Para de comida Un gran mantel Ya hemos llevado En ese mantel Lo manejaron Jajaja 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 Y una vez que vos manejiste Ahí en el carro Que estaba ahí cercano Estábamos nosotros ahí Haciendo esos hoyos Para poner esa tela Estábamos nosotros ahí Y como a las nueve Te levantaste vos Y te Y te fuiste para allí Y andaba Andaba Gerardo Y entonces tu mamá Parece que te vino a buscar Y vos estabas tirado allá Y llegó Gerardo Te dijo Jalo te dijo Levantate Te dijo Agarra el chuzo Para que tu mamá Para que tu mamá Mieras que vos trabajando Y él me sacó Y agarra un chuzo Y la mamá se quedó Y le dijo Ay mami Ay que le dijo Ay está David Dije que le dijo Yo pensé que le dijo Que borracho andaba Dije que le dijo Pero trabajándote ahí Y se vuelve a la maestra de vuelta No le dije Allá con el hielo tirado Allá te verás Y mami estoy dando A ver Sí Vaya Está esa clase de guaro Que se llama Bernardo Lai Pero la botella tiene un tapón negro Jajaja No lo pruebo jamás de la vida Es como que veneno Jajaja Es traicionero Un punto al día para ellos Pero con una papalina Que no podías venir a hacer Jajaja 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 Otra vez el juez En ese carro ahí Y yo le he pegado Unos ronquidos Jajaja Como a ellos Vaya Pero es que la vez Esa vez del mantel Creo que fue Que el juez pasó aquí Todo el día casi Sí Para que se ve fue Si porque la vez Esa vez que vos Quedaste ahí tirado Yo no se que ves fue ¿Ah? Esa vez que vos Amanecitas ahí tirado No se que ves fue esa Porque no fue Esa vez del mantel Quedó tirado en el carro Jajaja 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 Quedó Que es mucho Pero lo bueno es que Vos disfrutaste Del tiempo que anduviste Lo he disfrutado Sí Antes también No me acuerdo a dónde Fue que íbamos No me acuerdo a cuál fuimos Una vez Y cuando teníamos Me dije Recomigui Májeme Este Tengo que grabarme Dice Nos llevamos una botella Me dice En la noche Nos ponemos ahí Vergones Como tres botellas Llevar más en un bolsón Jajaja Y nos teníamos de lavar Doña en la noche Que nos quedábamos Jajaja Exacto Las botellas Recomigui Nos ponemos Yo no recuerdo Quien había llevado Una bocina O si era del canal Creo que era Jajaja Empezamos A conectar Y empiezas Un Sativo Recomiendo Jajaja Como la Música Se levanta Tío Como una bomba Dijo como así Que estaba dormido Un solo salón Le pegó a la guía Y se metió De vuelta para ti Y me le quedó Y me le quedó Y me le quedó Ya sin música Te pones ahí Y medio machucar Páratela encima A esa bolsita Que está ahí Que es el cemento Como es cemento viejo ¿Qué? Que la pongas ahí Que te le parecen encima Como para desarmar Las chigolas Que le han hecho Es que tiene chigolas Es que tiene chigolas Es que tiene chigolas Hay que probar el peso Que va a ser Con el hielo O si lo echamos Si lo no Lo dejamos ahí Es que está duro Es que está duro Ya Ya cemento viejo Ya Pero si sinceramente El canal de nosotros Fue el canal más corrupto En ese tiempo Va Sinceramente Si Todavía Bueno que yo ya no Pero Porque si Los demás canales Bueno que uno se de cuenta No se echan los vaciles Así como Así como vos Hasta al fin le parió La mente a la tina Pero que es esta Si es que no va a servir Esa onda Es que sabes que La tina Un ganchillo Le ha puesto Un ganchillo Un gancho Una varilla Deja Como es de 3 octavos 3 colonas Deja 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 Amarrado aquí No pero como ya no Pero como ya no Vamos a ver Agájame un ladito Si no viene A la loma No creo que se la destrabe Va Y si se la destraba No le va a quedar las patas ni nada. Se le echa otro poquito de volado para que... Sí, lo puedes hacer. Bueno, pero no, ya es por gusto. Vas a estar pedazando. Es que está fresco. ¿Fresco? Pues tomémoslo. Milizazos. Echale. Echar algo bastantito porque... Ahí quedó ya. No, el diablo. Tres cataractos ya. Tres. Tres patadas, tío. Si no, ya hay un poquito más pichingo o pachucho de esas. Creo que volada de veneno que ya tiene. Sí, hombre, la regueo con el volado. Pero con mucho que se le voy a poner. Un pedazo de hierro tengo ahí. Si tengo pero con que le voy a cortar. Porque a este no le queda. Es muy grande. No, hombre. Muy grueso. Es que con alambre de amarres lo hubiera amarrado. Por eso. Con alambre de amarres. Sí, pero no. Tienes que darme la cámara. Voy a buscar un pedazo. Tienes que darme la cámara. Una cámara. Tienes que estaría cuando entramos. Cuadrada. Cuando el hielo se metió el dedo en la comida Ya le fue, pero Sí No, 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 no. Bien Y aquel, el... ¿Cómo se llama? El que amaneció debajo No, 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 no. Ah, pues quizás No, pero salió de los vocales de aluminio Cuando andaba llorando, venga, playa también A mí me da bonita este Era todo De ti yo le daba risa, ¿sabés? Claro Porque le entró una prisión Que no, le voy a poterminar la chela Pero es que me dobló Ay, Dios Me puede, dóna la mano Y esto joder Porque es la gola de toda la palestra con el tapador Clash, clash, clash Y la garra le da el fluke y empieza la otra ronda Yo a ver cómo lo retomé porque igual yo Me grababa gordo Pero, dígame, pero que el hielo solo Se tapaba una pala de 50 mil Y yo quiero Deja botulpa a tu suscriptor Arriba, ya, ¿no? Para que sean los que corra así vamos a ver también Porque vamos a 50 mil Sale ¿Todo bien? No, hombre ¿Qué te lo hizo? Por poca Max 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 ¿Qué es lo que voy a hacer con este? Yo te quiero echar pega loca después ¿Ah? Te quiero echar pega loca después ¿Y cómo te vas a pegar en eso? Yo te quiero echarla ¿Ya? Yo ya la que ni que no tomaba Yo no Yo no Yo no, ¿dí? No No Yo la pura gaseoncita ¿Pero del valle? y el tiempo y y y yo no estoy bien me acuerdo que una vez un camarada me tomo un billete me acuerdo que fuimos fue cuando nos conocimos a a Vispito que le puso el oro a la Barrioski acá me tomamos 80 cabas de chela acá estamos doblados la verdad es que hay que pagar más cosas que la vida todo llegaba ya lo vaciles ya yo quiero seguir echándole un cemento para un bien bueno pura arena hay que quitarle más agua más cemento quiero bater más agua por favor esta noche no sirve yo ocupándolo ¿qué es esto? este hielo ya quedan uy un 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 ¿Para enterar? Vaya a tener que repillar la casa ya Es lo más lindo Tengo un movimiento Se miente Se miente Se miente Se miente Acá está viejísimo ¡Ya estuvo! ¡No! ¿Cosillo no hay? Vaya acá nos lamento a ver que es ¿Estuvo? Vaya ahora Este es bueno carasillo No No me sale ya es No le vas a amarrar hierro? Ya le puse uno Dale chale ya No lo vas a mojar? Si no teníamos agua Pero con esa pala no vas a poder o bien? Con la puntita Se va a caer todo Ponle la mano Vamos a pagar el jean ¿El jean o jean? Como un jacquero ¿Quién te hace así? Como además tienen un jean Están levantando las pedras Este es el club de los piratas, mucha agua te dejaste al bote Es que no le de agua No, botonilla El volado lleva mucha agua Vale, estuvo ya que ya quedó Revolverlo ahí bien Tienes la cámara que te vas a devolar ¿Por qué no le metes uno mejor? Lo dejas así En el hoyito Ahí es donde lo conté No hombre de aquí el pedazo, por favor ¿De esto? ¿De esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las manuelas lo vamos a hacer Las manuelas lo vamos a hacer Ah, este es el parroco Pero esto es así pura mano que llenado No tiene cumbito pues No tiene cumbito pues Chale ma? Chale Otro que llena que el otro Esas son para que o? ¿Cómo se van a ocupar eso? Esa es buena para... Parece ñeque Y como esta una más grande que la otra En una mano va a dar chola aquella Y en la otra Menos chola Una pedra más Le va a crecer una Ajá Más que la otra Con la mano tina Con la mano aquí ves Mira que así le va toda Ah, comemos bocón Con la mano izquierda Agarrilas Ajá ¿A vos te gusta las mujeres ñecudas? ¿A vos te gusta las mujeres ñecudas? ¿A vos te gusta las mujeres ñecudas? Jeje Te miran algo 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 Me da miedo ¿Qué tal? Yo me consigo una y me montan algo Yo no me aseguro Estaba en un canal Donde dan peleas de mujeres De mujeres Muñeques Hay mujeres que ponen algo chola Pero una chulencia sexy Ellas ponen chola Pero acá está mierda Verla No sé UFC Sale una mujer ahí Peleado Que hacía con los ñecos Jeje No, no, no Vamos ahí Vamos ahí A donde Porque hacía con los ñecos Aunque te corras ¿Cómo? ¿Cómo te vas a ir? Al gimnasio Hielo Te imaginas que el Nosotros vean Vamos al gimnasio de semillo Vamos 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 Solo por ir Vamos A ver ¿Cómo ganarán la hora? Dime Como a dolar A dolar ¿Vos pagas un dólar por hora? Si No creo Ya estuvo ¿Qué hacen? Tienes que ganar unos Cinco pesos No Porque las máquinas que hay Son caras Amigo Si me estaban diciendo No sé Pero el tiempo que pasas allí Es A ver Como nosotros Creo que hablamos Algunas de ellas Si Nosotros No los aguantan Tienen que ser del máximo Potencia ¿Y vos te gustan los bañecudos? ¿A vos te gustan los bañecudos? ¿A vos te gustan los bañecudos? ¿El qué? ¿El qué? ¿O no? ¿El qué? ¿Los hombres? ¿Sabes qué? Se quita No la vamos a poder detener esta ¿Por qué? Ponerla pegada al pasamanos ¡No! Bueno que sí Tal vez sí Métalelo Juan Para que no se le mueva Miren No le cague No había ido No había ido Si iba a ir de un solo Decía yo Va a quedar algo panda esta Fíjate Bastante Pero ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo de la mano? La tina está cajando el lío con el gusto Y yo para que no le vayas Si queda algo panda Y no la puede enterosar ¿Y cómo? Tú tienes la de arriba Esta no caja Esta no caja No No Bien Se va a pachar Ya no va a entrar ¿Para sacarlo después? Esta va a quedar más fea Fíjate Es que sí Mucha piedra que tiene Hay una piedra topo Ajá Acabándomela Esta grande Esta grande esa piedra Vamos a ver Vamos a ver Hay la palabra Ajá Tal vez teniendo lágrimas Es lo que es Va a caer en la... Ay, ay, ay Esa está bonita Ella sí quedó bien original Voy a poner chola, la hija de miña escuda la voy a poner Pángate a tu samba Monta mona Para que antes hacía ejercicio Igual ya empezó Tiene como unos 10 días Tiene como unos 10 días Tiene como unos 10 días Como a las 4 empezaban a hacer Oye, eso va a ser Pero este Bueno, pues Puedo ver si tiene esta onda Puede ser más No lo detiene, no lo detiene en los brazos ¿Ah? ¿Ahora? usted no hace ejercicio y no hace y para qué si me va porque el hueso no de reforma la timbita esto es un parámetro que la llave me siente que no olviden la pobreza como todo ya uno, dos y todos aquellos que están en la superficie de abajo ya llevan como unas cincuenta ya, cuarenta y nueve y ya pueden aquí y cuando para levantar no, pero no se puede hacer muy para abajo porque topa y más ya que es pequeño no es pequeño no es poquito original en esta onda también es porque te pareces como allí despatarrado fíjate que al que está acostumbrado pero así como uno así como uno hace a mi todavía medio me duele aquí yo pero así como vos digamos haces cincuenta en esa onda mañana no te puedes levantar es que si yo ando pero las dos piernas cabalas y si se toque a mi cruz el dolor es que si yo ando vayas a seguir haciendo no porque de verdad esta mezcla aquí la vamos a echar en el sedio que está ahí todo el siguiente día me olvidaron de eso entonces así quedaron el tubo se lo vas a echar si topa esta es la manuela número uno para una mano esta es la manuela para la otra esta es la que un poco se arruino pero primero yo lo vamos a arreglar tal vez le voy a tocar vamos a grabar entre unos 10 días el resultado a ver quien hace más aquí ve pero tiene que quitar ya saben aquí ha hecho uno de los vasitos desechables así ve así le ha sido palomera a la palomera para levantarla con la pura para levantarla con la pura cabeza nomás entonces saludos bendiciones nos vemos la próxima adiós